Tras la decisión que tomó el Consejo Municipal, muchos son los comentarios que surgen por la organización de esta actividad en este 2020. Por medio de nuestras redes sociales hemos recibido algunos a favor y otros en contra. Aquí les damos a conocer algunos. Ronnie, a 45 días de unas fiestas no creo que sea éxito, pero bueno, si lo que se va a organizar es un turno y aún así. Lástima, ¿hasta dónde llegaron esas fiestas? Francisco Godínez, Valverde, qué bueno puede salir en 45 días, se duraron todo un año haciendo una carroza que al final nunca encendió las luces. Laura Navarro, excelente. Jeff Chávez, a ver qué logran armar en mes y medio, suerte con eso, espero salga bien. Roger Juárez Castro, valoremos lo nuestro. Diego Barrantes Monge, muy mal, más de lo mismo. Juan Carlos Castro Vargas, Expo, lo mismo de siempre, porque no traen algunos juegos diferentes. Ese redondel hasta da lástima de lo viejo y feo que está. Sé que lo en sí de la Expo la han mejorado, pero les falta aún más por mejorar. Mi humilde opinión acerca de esta actividad que hacen todos los años. Oscar Fernández, en mi humilde opinión, qué bonito. Sí, pero deberían bajar los precios. Taz Aku, bueno, este año voy para Pérez, esas fiestas son geniales y vale la pena ir a disfrutarlas allá y sacar tiempo para ir. Soy de Cartago y con ganas me sobra para ir. Evelyn Rojas, qué bueno, ojalá sean todo un éxito y dejen a ese montón de personas calladas, que definitivamente a nadie se les queda bien. Bien, nosotros aquí en TVSUR los invitamos para que usted también nos brinde su opinión con respecto a la realización de la Expo Pérez Celedón a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook nos pueden ubicar como Sur Noticias y también como TVSUR Canal 14. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!